Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala Tierra donde hacen bastones y también sarapes y cosas de lana Tierra que exporta bravura en todos los delirios pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes me dan agua a miles de raspan mañanas Esto es mi tierra